A ver, yo os explico, hace más calor que pasando un verano en un barril de alquitrán Hoy me he puesto los cascos para evitar el ruido del ventilador que tengo literalmente a 30 centímetros de mi Vale, o sea, es un truco mío, personal, el sonido del ventilador no entra por el micro Pero a mi me da la vida, lo que pasa es que escuchar el ventilador me pone muy nervioso Entonces me he puesto los cascos para no escuchar mi propio ventilador Tengo mucho calor, vale, tengo mucho calor y es lo que hay Yo que sé, tampoco me queda mal, ¿no? Incluso se agradece, ¿no? Un poquito de, da un ambiente más de creador de contenido de éxito, ¿no? Hacer los vídeos con cascos No sé, es un poco como más, mírale, el tío, ¿no? Que profesional es, ¿no? No estaremos hablando de el mayor revolucionador de contenido audiovisual de Europa Top 10 quizá Amigos, hemos tenido un gran premio en Baku Uno de mis circuitos favoritos con los que hacer chistecitos malos, ¿vale? O sea, he hecho el chiste todas las veces que he podido de Va a comenzar un gran premio Va a ocurrir algo O sea, es mi circuito que más pie me da a chistecitos malos, ¿vale? Y sabéis que esa es una de las bases de este canal Chistes malos Poca puntualidad a la hora de subir apuntes Y poco crecimiento De subs, ¿vale? Son los tres pilares sobre los que se mantiene Formula Fons Y lo sorprendente es que se mantenga Pero hemos tenido Baku Y hay que decirlo, ¿vale? No pasa nada por decirlo Es uno de los Bakus más descafeinados que hemos tenido mucho tiempo Desde que este circuito debutó en la Fórmula 1 en 2016 No pasa nada O sea, quiero decir La carrera es probablemente la peor del año Pero no sé si es tanto culpa de Baku O culpa de que Ferrari decidió anular todo tipo de emoción A base de fallo de fiabilidad ¿Vale? Ahora hablamos de todo esto Pero fue una carrera sosita Y para mí ahí está la diferencia Ahí radica la diferencia Entre un buen circuito y un circuito O sea, un gran circuito, perdón Un circuito que está bien sin más Hay carreras aburridas en circuitos icónicos Que no te cansas de ver Tú ver una carrera en Spa-Francorchamps En Mónaco En X sitios Que no pase nada Es difícil aburrirse Porque sigue siendo icónico ver a los coches pasar por ahí Baku tiene un sector 2 que es absolutamente maravilloso Un sector 2 que es súper carismático Pero el resto del circuito no es tan agradable de ver El primer sector son todo curvas rectas Y el tercer sector no deja de ser una recta kilométrica infinita Que no digo que esté mal Está bien O sea, en el top 20 de circuitos quizás estaría en el top 10 ¿Vale? Baku o en el top 12 o 13 No digo que sea un mal circuito Pero cuando algunos por la emoción de las grandes carreras que da un sitio Os volvéis un poco locos Y metéis a Baku a la altura de leyendas como Interlagos Como Spa, como Mónaco Calma, ¿vale? Calma, porque para mí la diferencia Entre un gran circuito Un circuito de leyenda Y un buen circuito como este Que para mí de los modernos es el mejor que hay Es que no es tan icónica una carrera En la que no hay banderas rojas O no hay sifticas Como fue lo que pasó en En el trazado acervallaní O acervallano Espero que no sea acervallano Porque no queda bien la rima Espero que no pasa nada, ¿eh? ¡Qué ventajista! No, no, si no pasa nada Si en Baku no he vivido carrerones Pero se pueden vivir carrerones Por circunstancias locas Que es lo que había pasado en Baku Que siempre que si banderas rojas Que si sifticas Que si tal Pero a veces cuando no hay esas circunstancias Pues se ve Que no tiene tan buenos ingredientes Para entretenerte tanto Como un... Para mí personalmente Yo un Mónaco es que no me aburro nunca De ver Mónaco Y circuitos como Spa Como Suzuka Como tal Son circuitos que a mí Con verlos me vale No sé cómo explicar esto, ¿vale? Pero bueno Que no pasa nada No quiero rajar aquí De acervallaní Que tampoco era la intención Pero sí dejar claro que Ni de puta coña este circuito Está a la altura de De leyendas del calendario ¿Vale? Que no está mal Que no está mal Que yo... A mí me gusta Baku Por mí que se quede de calendario mucho tiempo Pero que no nos volvamos locos Es lo que quiero... Lo que quiero decir Eh... Hablando de la carrera Ya sé que sí No sé por qué hago siempre Esto es un problema mío, ¿vale? Eh... Como todo lo que pasa en este canal Pero... En la escaleta Ya sabéis que normalmente Me gusta hablar un poco De atrás hacia adelante Pero en la escaleta Siempre me escribo las cosas De delante hacia atrás Entonces claro Tengo las cosas de la victoria Lo primero Pero yo no quiero leerlo lo primero Tengo que empezar En mi propia escaleta Leyendo por abajo Así que es lo que voy a hacer Vamos a hablar de la Tifi Un momento, ¿vale? Un momento Sé que es el tema favorito de internet Pero vamos a hablar de la Tifi Un pelín en serio, ¿vale? No entiendo nada De Nicolás la Tifi Cada vez entiendo menos ¿Sabes? Lo normal en Fórmula 1 Es que un piloto Conforme van pasando los años Adquiera experiencia Y mejore, ¿vale? Pues la Tifi Y un poco Stroll Han decidido Que con ellos Eso no va Con ellos eso no va Que mejor al revés ¿Vale? La Tifi Su primer año en Fórmula 1 No estuvo mal Para la piedra de coche que tuvo Y lo mal que olía Viniendo de Fórmula 2 Como vino El segundo año de la Tifi Independientemente de ese recta final Y ese Sextikar de Abu Dhabi Creo que tampoco se puede considerar Catastrófico Pero es que lo de este año No está teniendo ningún sentido Todos sabemos que la Tifi Es o el peor O el segundo Proprio de la parrilla ¿Vale? Eso no sorprende a nadie Pero lo de este año Es dramático En la salida Primero 10 segundos de sanción Porque un mecánico Le empuja el coche hacia atrás Fuera del límite En el que un mecánico Puede tocar el coche Que dices Bien Esto ya es error más de Williams Que del propio La Tifi Pero luego en carrera Una sanción de 5 segundos Por estorbar con banderas azules Joder ¿Habrá piloto en la parrilla Más acostumbrado a ver Banderas azules Que Nicolás La Tifi Para no hacerlo bien Pues no ¿Vale? También os digo Que no sé exactamente A qué maniobras se referían Porque no nos lo enseñaron La única vez Que vimos a La Tifi en carrera Más allá de cumpliendo sanciones Fue en un duelo Del de Hamilton y Gasly Si no recuerdo mal Hamilton pasando a Gasly En el cual yo creo Que se apartó bien Así que imagino Que vendría de antes Pero O sea Es un rendimiento muy pobre El de Nicolás La Tifi Ahora mismo me da pena Porque Me parece que Tiene que ser un tío De puta madre Nicolás La Tifi ¿Vale? Que no sé si es lo mejor Que se puede decir De un piloto de Fórmula 1 Que parece un tío De puta madre Seguramente no Pero Me va a dar pena Que lo larguen de Williams Para el año que viene Y veremos si no antes ¿Vale? Porque cada vez Está sonando más fuerte El rumor De que le van a dejar Canadá para despedirse Porque es un gran premio local Y porque estaría feísimo Echarle antes de Canadá Pero que Williams Desde la reestructuración Con Dorilton Parece que la pasta La Tifi Aunque les viene bien No es tan necesaria Y que Piastri Puede debutar ya Después del gran premio De Canadá Eh Viendo el rendimiento De La Tifi No me extrañaría Que viéramos un caso Como el de Palmer En 2017 Cuando Renault Dijo Mira no podemos más Me da igual el dinero Que traigas Eh Traemos a Sainz No me extrañaría Que pasara esto ¿Vale? No me extrañaría Ni un poquito Vaya Porque el rendimiento Es excesivamente pobre ¿Vale? O sea Un Paydriver Si un Paydriver Puede pillar un asiento En Formula 1 y tal Pero cuando el rendimiento Va acorde a un mínimo Y yo creo sinceramente Que La Tifi En el 20 y en el 21 El mínimo llegó Vamos a ser sinceros Por supuesto que habría pilotos Que lo harían mejor Pero ese mínimo lo cumplía Ahora mismo no está ni cumpliendo Ese mínimo Entendería perfectamente Que Williams lo largara Y fuera a por piastro Que además es una cesión Un caramelito A lo mejor Alpine También pone algo de dinero Para desarrollar al piloto Me parecería Una decisión bastante Bastante lógica ¿Van a perder dinero? Sí Pero es que a lo mejor ganan puntos Con Piastri Porque Albon Siempre está relativamente cerca De sacar puntos Siempre Incluso los ha sacado Así que Una pena por La Tifi Pero me da que nos queda poco De nuestro mago canadier En parrilla Una lástima Voy a pasarlo mal Cuando se vaya Bah Tampoco Pero me va a dar penilla No sé No me queda mal del todo El bueno de El bueno de La Tifi Y luego ya de la parte de atrás No tengo mucho más que comentar Bueno Stroll Otro que tal baila Casi te podría decir Lo que pasa es que La diferencia de Stroll Es que Stroll no es que sea un pay driver Es que su padre es el dueño del equipo Es como otra liga De pay driver Entonces Aunque el rendimiento Perdón De Stroll Está siendo paupérrimo Creo que el hecho De que tu padre sea el jefe Le ayuda más Que solamente el dinero Yo diría que Stroll Tiene al set asegurado El tiempo que quiera Vaya Salvo que Siga sin cumplir el mínimo Y a lo mejor Decida irse a otro sitio Puede pasar Hacer resistencia Hacer otra cosa No lo sé Pero por el momento Yo creo que Lance Stroll Mientras él quiera Va a seguir en Fórmula 1 Pero sí O sea su rendimiento Tampoco es que sea mucho mejor Porque de hecho A Bette Luego hablamos de él Bette le está tirando Del carro Martin Del carro Martin Iba a decir Está tirando del carro De Aston Martin Pero es verdad Que es un poco El carro Martin O sea me gusta De una manera bárbara Está tirando del carro De Aston Martin De una manera Absolutamente bárbara Luego hablamos Luego hablamos de Sebastián Bette Y de la parte de atrás Tampoco tengo mucho más destacable Más allá de que Acabaron los Ferrari Ahí atrás Los dos últimos Por abandonos Pero luego hablamos De eso Porque lo he metido En la parte de duelo Por la victoria ¿Qué más tengo por aquí? Carrerón de Alfa Tauri Pero esto lo puedo hablar después Nah vamos ya Con el drama en Ferrari Iba a ver Qué más tenía por aquí Por medio Pero vamos ya Con el drama en Ferrari ¿Vale? A ver Eh Drama Además Vamos con el drama en Ferrari Y ya tiramos Con el orden normal Que tengo ¿Qué está pasando? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No podéis estar 5 minutos Sin hacer el ridículo ¿Saben ustedes este meme De los Simpsons? De la bola de los Simpsons Llegando a casa El señor Barnes Diciendo No puedes estar 5 minutos Sin hacer el ridículo Y se le caen los pantalones Eh Un poco Ferrari es eso Un poco Ferrari es Es eso Empezamos la temporada Y a todos nos sorprendió La falta de fiabilidad De Red Bull ¿No? ¿Os acordáis? De esos abandonos de Verstappen Cuando iba Que si segundo Que si tal Ahora le está pasando a Ferrari Pero a Ferrari Le está pasando Un poco más tarde Y de manera más grave Porque lo que ha perdido Leclerc son dos lideratos De carga Dos lideratos Y hombre Si a la falta de fiabilidad Le sumaras Buenas estrategias O tal Pero es que tampoco Porque en Mónaco Perdieron la victoria De Leclerc Por ya sabemos Lo que pasó Estratégicamente O sea Ferrari Yo creo que tiene La mejor máquina Pero tiene De los equipos top El peor O sea Entre ellos Red Bull y Mercedes Mercedes es un equipo Super serio Que con un coche Medio segundo Más lento Está Prácticamente Cerca De Ferrari En constructores Red Bull Es una estructura Super eficiente Pero Ferrari No deja de dar La sensación De que es un circo No sé por qué No sé si es Vinoto No sé si es Algún directivo Superior No sé qué pasa En Ferrari Pero desde hace Bastante tiempo Aquello es un circo Es un circo No sé si es La propia idiosincrasia De la marca Tenemos que ser Un memeandante No sabemos qué pasa Pero dos abandonos Otro con un piloto Con opciones de victoria Y el de Carlos Sainz Que es cierto Que no había hecho Su mejor salida Salió cuarto Quedó cuarto Es cierto Que se estaba descolgando Del grupo de cabeza Tanto de Pérez Que se puso líder En la primera curva Como de Verstappen Que se estaba acercando A Leclerc Pero que luego El comento en redes sociales Que era parte De la estrategia Para conservar neumáticos Y atacar después Nunca lo sabremos Porque en la vuelta 8 o 9 Se le paró el coche Se le paró el coche No parece rotura de motor Parece más bien Problema hidráulico ¿Vale? Por eso Aunque el titular fácil es Cuatro motores Ferrari Petaron Porque luego aparte Petó el de Y petó el de El de Magnussen Si no recuerdo mal Si el de Magnussen Fue el de Magnussen No me acuerdo bien Perdón Voy a confirmar Lo de Magnussen Dame un segundo Si efectivamente Fue Magnussen Porque si hubiera sido Mick Schumacher Hubiera abandonado Partiendo el coche Por la mitad ¿Vale? Así que Es verdad que No sé por qué Por qué he dudado Pero no En serio Es un problema Esto es un problema grave Porque luego Entre los 10 primeros No había ningún motor Ferrari No había ningún motor Ferrari Estamos hablando De que el motor Ferrari Este año Es el mejor A priori De la parrilla Y no hubo ningún Ninguno en el top 10 Y cuatro abandonos De coches con motor Ferrari Aunque el de Carlos Sainz Parecía un problema hidráulico Pero es preocupante Es preocupante Tirar victorias de esta manera Ya no son solo los 25 puntos Que deja de sumarle Claire Son los 25 Que suma Verstappen Y era una estrategia La que tenía Ferrari Sinceramente creo que buena La de ponerlos duros pronto A ver si aguantaban El ritmo Al final A Verstappen Con ruedas Bastante más rápidas Porque tenía pinta Que le iba a ir a dos Pero Este drama En Ferrari Este KO técnico Hizo que la carrera Perdiera bastante emoción Porque primero No generaron un safety car Ninguno de los dos abandonos Que quieras que en un safety car Pues te reagrupa todo Igual te genera algo de emoción Pero no Los dos abandonaron Y salieron solo Virtual safety car Bueno En el de Leclerc Ni siquiera Porque Leclerc le dio tiempo A meterse a boxes Cuando rompió el motor Así que ni siquiera hubo Virtual creo Y Y quedó una carrera Muy descafeinada Porque en ese momento Claro El problema de este año Es que se abandonan Dos coches De la misma marca Del top 4 Ya está Ya sabemos quién va a ganar ¿Vale? Ya sabemos quién va a ganar Porque la diferencia De ritmo Del top 4 Además en este circuito Respecto al resto Era abismal Así que en el momento Que en Red Bull ven Que están Los dos líderes Dicen Bueno Pues ir más lento Vamos a guardar componentes Vamos a A ahorrar motor Para tener más Para próximas carreras Vamos a Gestionar La carrera Y eso quieras que no Te hace una carrera Bastante más Bastante más aburrida En la que Yo creo que no hubo Ordenes de equipo Yo Soy más mexicano O sea Más mexicano de México Y reviento De verdad Con lo juro Y más ganas tengo yo De que Checo Pérez Pelee este mundial Que el propio Checo Pérez Pero A mí me dejó un poco frío Creo que la Checoneta La Checoneta aquí No 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 sale bien parada Porque Joder Con esa salida Tío Con Checo poniéndose primero Luego esa caída de neumáticos Ese adelantamiento de Verstappen Y esos 20 segundos Que creo que le mete O 20 y pico segundos Al final de la carrera Tengo por aquí los datos exactos ¿Cuánto le metió? Le metió 21 segundos Verstappen a Pérez En el final de la carrera A mí eso me dolió Me dolió un poco Porque yo quería ilusionarme Con que Checo Le podía pelear Más de tú a tú A Verstappen esta temporada Más allá de lo que vimos en Mónaco Y esta carrera Era muy Para que Checo la ganara Y dar ese puñetazo Sobre la mesa De Ey Estoy aquí He salido por delante En clasificación En carrera me he puesto primero Esta victoria no me la quitáis Y yo aquí no compro Que esto fueran órdenes de equipo Aquí no hubo órdenes de equipo Evidentemente El adelantamiento de Verstappen a Pérez Fue más sencillo De lo que habría sido Un adelantamiento de un Ferrari Estamos todos de acuerdo Pero lo único que dijo Red Bull Es un no fighting A Checo No fighting Se puede interpretar como Si te intenta adelantar Déjale pasar O O Acelera Y así no te tiene que adelantar Que es el otro La otra interpretación del mensaje Que se está omitiendo ¿Vale? Es como Es que Red Bull le dijo que no peleara Ya bueno Pero es que si llega a subir el ritmo A lo mejor Medio segundo O un segundo más Que es lo que tenía Verstappen por detrás A lo mejor Verstappen no te puede poner el coche En paralelo tan fácil Entonces No sé si es porque Checo no lo tiene No sé si es porque él tenía más problemas de neumáticos Que Verstappen No sé No sé muy bien el por qué Pero no pudo tener el ritmo de Verstappen Para ganar esta carrera Una carrera que eran Checo y él Verstappen y él Los dos No había más rival por la victoria Más allá de que se hubieran chocado entre ellos No había más rival Entonces Yo me quedo un poco frío Yo me quedo un poco frío Porque Es una carrera en la que me habría gustado Que Checo le peleara la victoria A Verstappen Y no verle pelear esta victoria Me hunde un poco En mis expectativas De poder contar con él Para la pelea en el campeonato ¿No? Cada vez tengo más claro Que esto va a ser una cosa Entre Verstappen y Leclerc Yo a Sainz Por cierto Después de este abandono Que no es su culpa evidentemente Pero después de este abandono Creo que ya está Demasiados puntos Como para Que pelear por el mundial Sea una opción viable Creo que ahora mismo En Ferrari Tienen problemas más graves Que solucionar Que pensar en el mundial A corto plazo Sinceramente Creo que tienen que solucionar Este problema de fiabilidad Y rezar Porque a Verstappen Le pase algo De fiabilidad otra vez O de lo que sea Pero Ahora mismo Yo creo que Carlos Sainz Ya Es muy complicado Que siquiera pueda pensar En En ganar este mundial Quiero decir Sumar cero puntos A estas alturas de temporada Y yendo tan atrás Para mí lo saca Casi por completo De la pelea por el mundial Nunca digas nunca Matemáticamente Evidentemente está la opción Y el coche Para ganar carreras Lo tiene Y no descarto Que hagan alguna carrera De aquí a final de año Pero Pero Pelear por el mundial Ya son palabras mayores Y si No estás en tu mejor estado De forma de Ferrari Y además No te acompaña la suerte Ni un poquito Pues chico Es muy complicado Y otro año será Ojalá me equivoque Nada me gustaría más Pero ahora mismo son Eh 77 puntos Creo 87 77 Un montón de puntos Vaya Un disparate Los que tiene respecto al líder Entonces Yo que sé Leclerc está vivo Por supuesto El mundial es súper largo Yo a Leclerc no lo mato Pero a Sainz Yo creo que ya Ya complicado Ya Ya muy complicado Que Carlos Sainz pueda Pueda pelear esto Eh Pero bueno Eso no quiere decir Que no pueda seguir siendo de ayuda Para Ferrari Que no pueda seguir siendo de ayuda Ya veremos si para Leclerc Si hacen falta órdenes de equipo O pasa como Como ha pasado aquí En Red Bull Que realmente no hicieron falta Ordenes de equipo Verstappen era Muchísimo más rápido Que Pérez Y lo pasó Y lo ganó Veremos Eh Yo creo que el mundial está vivo Creo que el mundial está vivo Hace 5 o 6 carreras Parecía que el mundial estaba decidido Para Leclerc Ahora parece que está decidido Para Verstappen Calmémonos todos El mundial es larguísimo No llevamos ni la mitad O sea Imaginaos Si Si quedan cosas Luego quiero hablar de Russell Eh No tiene ningún sentido Lo de este chico O sea Para mí está siendo el hombre De la temporada O sea Para mí está siendo el hombre De la temporada Eh En el power ranking Para mí es el primero O sea Es verdad que también Está teniendo esos golpes De suerte De casi campeón Si me preguntáis a mí Eh Esos golpes de suerte De no solamente estoy bien Sino que además Me sale el safety card Cuando me viene bien la parada O sea Ha tenido esos golpes de suerte Pero tío Otra vez El mejor del resto Otra vez Otro top 5 más De 8 carreras Que lleva en Formula 1 En Mercedes Compartiendo equipo con Hamilton Ha superado a Hamilton En 7 La única carrera En la que queda por detrás De Hamilton Es en Bahrain Y queda cuarto Justo detrás de él Es un disparate La temporada Que está haciendo George Russell Un disparate No tiene ningún sentido Es Me recuerdo un poco Al proceso de adaptación Que tuvo Carlos Saiz Con Ferrari Pero muchísimo mejor Muchísimo mejor O sea Muchísimo mejor Es apoteósico Lo que está haciendo George George Russell Con Mercedes Con un coche Que evidentemente Mercedes Para mí sigue siendo El mejor equipo de la parrilla Aunque no tengan coche O sea Aunque ahora mismo El coche El Mercedes Claramente tiene unos problemas De porpoising gravísimos Ahora hablamos de eso Y es un coche En torno a medio O un segundo más lento Que sus rivales Que Ferrari Y que Red Bull Sigue siendo el mejor equipo A nivel de estructura A nivel de estrategias A nivel de paradas Incluso en esta carrera Todas las paradas De los equipos Y se iban por encima Los tres segundos Y las de Mercedes Fueron perfectas De 2.8 Es un equipo Que aunque ahora mismo No tenga la maquinaria Como equipo Como estructura Funcionan de una manera Que ya quisieran El resto de equipos De la parrilla Y eso hace Que siendo un coche Claramente de la zona media Porque es un coche Más de zona media Que de ganar Están A años luz Del cuarto En constructores Ya Están muy cerca De Ferrari Creo que están A 30 y algo De puntos De Ferrari En constructores Con un coche Que es un segundo Más lento Gracias a Russell Y gracias a Hamilton Tampoco nos olvidemos Que está mejorando bastante Ha tenido algunas actuaciones Tal Pero está mejorando Mejorando bastante ¿Por qué Russell Está ganando a Hamilton? Es una pregunta Que nos podemos hacer ¿No? ¿De qué está pasando aquí? Si más o menos Todos teníamos Y yo lo sigo pensando Que Lewis Hamilton Es uno de los mejores Piliotos de la historia De esta competición Hay varias razones Evidentemente El Port Poison Por lo que sea Está afectando más Físicamente a Hamilton Que a Russell Por lo que sea No sé si es porque Russell Al ser un poco más alto Tiene menos problemas De visión A pesar de que el coche Le bote No sé si es que Por ser más joven Tiene la espalda mejor Y le duele menos No lo sé Pero evidentemente El Port Poison Es un problema Que Hamilton Está acusando en exceso Y en esta carrera Se notó Se bajó del coche Absolutamente destrozado Se quejó toda la carrera De que le dolía mucho La espalda Y se bajó del coche Y como una señora mayor ¿Vale? Era extraño de ver En un tío Tan en forma Como Lewis Hamilton ¿Vale? Porque no es yo O sea Lewis Hamilton No es yo ¿Vale? No es una persona Como para bajarse Así de un coche De Formula 1 Y me sorprendió Y es un problema Pero el problema Del Port Poison En Mercedes Es único Que hay exclusivamente De Mercedes Todos los equipos Saben la solución Para el Port Poison Mercedes sabe La solución Para el Port Poison Sabe que para evitar Que sus pilotos Voten como si fueran En el tronchamulas Durante toda la recta Es subir un poco El coche A costa de perder rendimiento Ahora ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Perder rendimiento O que Hamilton Pierda costillas? Elige Pero no culpes a la FIA Porque sabes perfectamente Cuál es la solución Pero lo que busca Mercedes Y lo entiendo Porque es lo mismo Que haría cualquier equipo En su situación Es Viendo que son rápidos Que son rápidos Con Port Poison Que les permitan Algo Para seguir siendo Igual de rápido Llevando el coche tan bajo Pero no No quiero que esto pase Lo van a hacer Lo van a presionar Y es lo que haría Ferrari en su situación Lo que haría Red Bull Y lo que haría cualquier otro equipo O sea A mi esto de Mercedes Que llorares son tal No Lo harían todos Porque todos lo han hecho En la historia de la Fórmula 1 Para sus respectivos intereses Todos ¿Vale? No Mercedes es un llorón Como Ferrari es un llorón Como Red Bull es un llorón Como todos son unos llorones En cuanto ven que pueden tener Un huequito Para arañar resultados Pero el problema Lo tiene Mercedes Y saben que subiendo el coche Se soluciona esto Y yo que queréis que os diga Yo no tengo ni idea De configurar un coche de Fórmula 1 Y ni mucho menos Voy a venir aquí A dar lecciones a Mercedes Pero yo creo Que un piloto Con un coche un poco más alto Con menos Port Poison Que vea bien Donde está el punto de frenada Y que tenga confianza con el coche Va a ser más rápido A pesar de que mecánicamente El coche tenga dos décimas menos Tu coche puede ser muy rápido Pero si no estás cómodo con él Si te estás destrozando la espalda Y si llegas botando A los puntos de frenada Al final vas a perder Más tiempo por vuelta Que si tienes un coche Con el que te sientes bien Creo, eh No lo sé A lo mejor estoy diciendo una burrada Pero No sé si en el caso de Russell Puede ser que él lo lleve Un poco más alto No lo sé Lo desconozco Y por eso es a diferencia No lo sé De verdad que no lo sé No lo sabemos Pero chico Podéis quejaros a la Fiat Todo lo que queráis Pero la solución La tenéis en el bolsillo Se lo ha dicho Norris Norris en rueda de prensa Después de la carrera Dijo esto Dijo, oye Es que Mercedes sabe Tiene el problema Perfecto Pero sabe la solución Es que a lo mejor El resto de coches De la zona media Están llevando el coche más alto Y por eso Mercedes destaca Sobre ellos Tiene mucho Port Poison Pero por eso destaca Y son el tercero destacado De la parrilla A lo mejor por eso Porque el resto Llevan el coche un poco más alto Para evitar ese Port Poison Y mira que la Fiat Ya ha metido el sistema este De correas De sujección Para evitar Tanto Port Poison Pero lo que no te van a permitir Es la suspensión activa Porque se te ponga A ti en la nariz De Toto Wolf No lo van a hacer Yo espero que no lo hagan Creo que van a aguantar Y no lo van a hacer A lo mejor para el año que viene Sí A lo mejor para el año que viene Sí Lo terminan metiendo No lo sé Pero ahora mismo Espero que no Espero que no Porque es verdad Que si tal y como lleva El coche ahora mismo Mercedes La FIA implementara algo Para regularlo A lo mejor Mercedes Se ponía a ganar carreras Eso es verdad Y a lo mejor el Mundial Sería precioso Pero no quiero Que esto pase No me gustan los cambios De reglamento importantes A mitad de temporada Se pasan a veces Y no me gustan Así que Espero que no Espero que no Pero ya os digo Yo creo que el problema Aquí de Hamilton Respecto a Russell Más allá del talento Y de las manos Que joder Que Russell está muy bien Pero que Yo creo que Hamilton No es precisamente un manco Igual el problema Está en el físico Está en el físico Y o bien Mercedes Decide subirle el coche Un poco a Hamilton Reducir por Poising Y apostar por la salud De su piloto O bien le compran Cuatro costillares nuevos A Hamilton Y que se los ponga a la vez En el Gran Premio de Canadá Porque aquí venimos de Bakú Que tiene la recta más larga Del campeonato Pero Canadá también Son muchas rectas En Canadá también va a haber Por Poising Ellos verán Ellos verán Lo que hacen A mí Yo que queréis que os diga Entiendo por qué se queja Mercedes Pero espero que no les hagan Ni puto caso Porque el problema Lo tienen ellos Y todos Ellos Y todos Así que Chico Súbele el coche Y si no te funciona Con el coche subido No es tan rápido Pues es que te has equivocado En el diseño Ya está Es lo que hay El año que viene Aceptarás Es lo que hay Por lo demás Tengo por aquí Fernando Alonso Vamos a hablar un poquito de él He puesto literalmente Padreando Alonso O sea Soy tuitero Soy tuitero No puedo evitarlo Me hizo mucha gracia La carrera de Alonso Porque Realmente no fue una carrera Memorable De Fernando Alonso No es que digas Buah vaya exhibición del nano Porque quedó séptimo Pero si tienes en cuenta Que abandonaron Tres coches Que iban por delante suya Bueno Los dos Ferrari Y lo que le pasó a su noda Que luego hablamos de eso Me hizo mucha gracia Séptimo O sea al final Casi que ganó las posiciones Que De los coches Que iban abandonando por delante Pero que está bien Que hay que estar ahí Que muchas veces Alonso Era uno de esos coches Que les pasaba algo Y abandonaban Así que séptima carrera Bien Séptima no Séptimo en esta carrera Buena Y me hizo mucha gracia La parte de los McLaren Vale Fernando se encontró en un momento Además es verdad Que tuvo un poquito más la suerte Con los virtual safety car Que salió cuando pararon Con los coches delante Igual podía rascar otra posición Pero Me hizo mucha gracia Cuando Las últimas vueltas Alonso dijo por radio Al pin Oye que no da pa' más el coche Que no soy capaz de ir más rápido Y estaban detrás los McLaren Que estaban Ricciardo y Norris Peleándose Para ver si Norris metiendo presión Para que le dejaran pasar Tal no sé qué Y dijo Alonso por radio Que no puedo correr más Que esto es lo que hay Y entonces se me quedaron Y dijeron Ojo que Alonso dice Que no puede correr más Vale En cuanto le llegó ese mensaje A McLaren Alonso Empezó a marcar Vuelta rápida personal Tras vuelta rápida personal Ha venido a vacilar O sea A Fernando Alonso Le da igual ganar ya Sabe que no va a ganar Una carrera de aquí A que se retire de la fórmula Otra vez Es Lo más probable Y lo tenemos que asumir todos Pero se va a divertir Como un enano Y esto es lo que yo quería O sea yo cuando Fernando Alonso volvió El año pasado a la fórmula 1 Pensé joder Si es que no va a ganar Espero que vuelva para divertirse Y el año pasado Se notaba que se divirtió Y yo es lo que quería este año Que se siguiera divirtiendo Y que se siguiera dando Un poquito el espectáculo Y lo está haciendo Vale Lo está haciendo Ni plan ni hostias El plan de Alonso es ver Que sigue siendo Uno de los mejores pilotos De la parrilla Independientemente del coche Que tenga entre manos Y estos detalles Yo que sé Son un poquito de De señor mayor Al que le da igual todo Pero no puede O sea no puede generarme Más cariño todavía Por el personaje Porque ya le adoro O sea Me hace mucha gracia Este tipo de tonterías Que hace ¿Qué queréis que os diga? Este tipo de tonterías De ay no puedo correr más De repente Que se tiene el McLaren Y se ponga a correr más Lo de Mónaco De dejar 15 kilómetros De distancia Con el coche delante Y luego apretar O sea Son detalles de Mira El coche no corre mucho No voy a ganar Pero yo me voy a divertir Y voy a dar un poco la nota Y me gusta ¿Qué queréis que haga? No puedo evitar Que me hagan gracia estas cosas No sé si es lo más práctico A nivel de equipo No tengo ni idea Pero me hizo mucha gracia O sea me hizo Muchísima gracia Estas cosas de Alonso Me pueden ¿Qué decir? Luego en rueda de prensa Le preguntan Estaban en McLaren Esperando que tuvieras un fallo Y dice Improbable El cabrón Es que es un genio Es un genio De verdad Yo entiendo que haya gente Que no le caiga bien Fernando Alonso ¿Vale? Yo que sé Puede pasar Pero a mí es que me cae muy bien No puedo evitarlo Que buena carrera Otro séptimo puesto Ya poco a poco Se va colocando en el campeonato En posiciones decentes Está un décimo 16 puntos O contiene 31 ¿Vale? Yo sigo pensando Que le va a superar Pero poco a poco Y luego Vettel Quedó por delante De Fernando Alonso Porque hizo una carrera Muy buena Sebastián Vettel Es que Ojito a Tom Martin Que en cuanto Uno de sus coches Lo lleva un piloto Con manos O sea Con dos manos Humanas Condicionadas Para llevar un vehículo Se nota ¿Eh? Se nota Se nota Es increíble Carrera muy buena De Sebastián Vettel En ese pequeño Oasis de decepciones Que está siendo Aston Martin Esta temporada Vettel está brillando Con luz propia Ya en más de un evento Y consiguió quedar sexto En una carrera En la que además Para mí Dejó uno de los highlights O sea Normalmente Que un piloto Se pase de frenar Y se vaya por una escapatoria No es un No es una muestra De talento No es como decir Buah mira Mira que Mira que bueno soy Mira que highlight Me he salido de pista Intentando adelantar Pero volver En menos de un segundo Dar un 360 perfecto Con los nervios Y la tensión De mierda me he salido Y solo perder una posición Me parece de genio absoluto O sea Creo que la maniobra En total No perdería más de 4 o 5 segundos En salirte por una escapatoria O sea Hay que tener La sangre muy fría Estamos hablando de un tetracampeón del mundo Por supuesto O sea No me olvido de ello Pero hay que tener la sangre muy fría Para Colarte Dar un 360 perfecto Volver Dejar pasar Al Alfa Tauri Que venía por detrás Que toca a Sunoda Porque sabes Que no puedes reincorporarte Y tocar a Sunoda Porque eres tú El que lo está haciendo mal Dejarle pasar Y volver a pista Si no llega a estar Sunoda Pierde aún menos tiempo O sea Si no llega a estar Sunoda Aún pierde menos tiempo Espectacular O sea Me pareció Lo digo totalmente en serio No es ni una broma Me pareció Uno de los highlights de la carrera O sea Yo En un Best skills Sebastian Vettel 2007 Desde que debutó 2020 Largos Espero que se retire Yo esta maniobra La metía O sea Como un poquito Como a Bloop Si queréis Pero yo la metería O sea Aparte de sus victorias En Red Bull Su Ferrari No sé qué Yo esta la metía Por los lones Es que es muy bonita Es que es muy estética O sea Es un 360 muy estético Me gustó muchísimo Y muy buena carrera Muy buena carrera Sinceramente Del bueno de Sebastian Vettel Luego encima Volví a adelantar a Ocon Ya sin Ya sin fallar Muy bien Muy bien Sebastian Vettel O sea Estoy contento de ver Esta versión de Vettel Y para mí lo aleja Del retiro Actuaciones como esta Vaya Y además creo que Aston Martin Necesita Vettel Como el comer O sea Yo creo que la renovación De Vettel Por Aston Martin Dependerá única y exclusivamente De Vettel Yo creo que Vettel Es ahora mismo Claramente el mejor piloto De Aston Martin No era difícil Y creo que Aston Martin Lo necesita bastante más Que Vettel a ellos Porque a lo mejor Vettel Dice yo paso ya De estar aquí Y me voy Pero Aston Martin Necesita un Vettel Vaya como el comer O sea Le ponen al lado Vettel Otro como él Y la situación de Aston Martin Sería bastante distinta Claramente Me gusta mucho Sebastian Vettel ¿Qué queréis que diga? Creo que están contando Un poquito No su mejor versión Tampoco creo que esto sea Lo mejor que tiene Vettel Entre manos Pero joder Viendo la diferencia Con su compañero este año No sé Yo no quiero que Vettel Se retire Vaya o sea Igual que ha habido carreras Que he dicho Ay Vettel No parece estar bien El año pasado No siempre me parece Que estaba tan bien Este año creo que Sobre todo esta carrera Me pareció magistral Vaya o sea Para mí Vettel Podría haber sido El hombre del día El driver of the day Bueno Lo debería haber sido Lo fue Hamilton ¿Vale? Porque sí Pero ellos hubieran dado A Russell O a Vettel Quizá O a Vettel O a Gasly Que también hizo Muy buena carrera Y nos hemos olvidado Gasly fue un poco El mejor del resto Si en el resto No contamos a los Mercedes Porque cuesta creer Que el Mercedes Sea parte del resto Muy bien Gasly quinto Y su Noda Habría sido sexto o séptimo De no ser Por Por lo que le pasó Que esto fue muy gracioso ¿Vale? Esto fue muy gracioso Y es la típica cosa Yo no me quiero enfadar Pero es la típica cosa Que no sé si le habrían hecho A otro equipo Que no fuera al Fatabri Y a Yuki y su Noda Hubo un momento En el que en retransmisión Se enfocó el alerón trasero De Yuki y su Noda Y cuando abrió el DRS Solamente se le abrió un flap ¿Vale? En el DRS ya sabéis Que se abren los dos flaps Y hacen así Dejan el hueco Para que pase el aire Y en el caso del Alfa Tauri Pues solo se abrió uno ¿Vale? Había una avería mecánica O que no sabemos que pasaba Pero Lo tenía roto ¿Vale? Lo tenía roto Normalmente Cuando dirección de carrera Ve que un coche Tiene un elemento peligroso O algo que está fuera De la inspección técnica O que no O que no es seguro Te saca la bandera Naranja y negra La bandera negra Con punto naranja Sí, porque es negra Con punto naranja No naranja con punto negro Es negra con punto naranja Te saca esa bandera ¿Qué significa? Tienes que entrar a boxes A arreglar ese problema Que tienes ¿Vale? Significa eso Y si no Te vamos a descalificar ¿Vale? Es lo que significa Esa bandera Pero claro Si es en el alerón delantero Cambiar a un alerón delantero En boxes Lleva en torno a 8 o 10 segundos No más ¿Vale? Incluso menos O sea Cambiar a un alerón delantero Los equipos están preparados En un alerón trasero no No hay solución práctica En una carrera Cambiar un alerón trasero En carrera Te puede suponer En torno a media hora O sea que es Literalmente inviable Conseguir compitiendo Entonces lo que hicieron En alfatauri Es muy bien ¿Nos pedís que arreglemos esto? ¿Sabéis que no podemos? O sea porque básicamente Lo que le está diciendo la FIA es Tienes que retirar ese coche Con ese mensaje Alguien en alfatauri dijo Los cojones 33 Concretamente dijo esto En un perfecto castellano Además El tío era inglés O sea un inglés Que tiene alfatauri allí y tal Y dijo Los cojones 33 En un perfecto castellano Se fue a Se fue dentro Por la parte del pado Que entró por O sea de su propio box Estaba así por dentro Donde el almacenito Que tiene cada equipo de Fórmula 1 Pidió cinta americana Y dijo Tráeme aquí Tráeme aquí el coche Yuki Yuki tráeme el coche Para una cosa Que a su nodo por cierto No le dijeron nada No le dijeron Oye tienes que entrar en boxes Que tenemos que arreglar esto No le dijeron Entra a boxes y ya Entró Y con la cinta americana Empezó a darle vueltas al alerón Sin ningún Bueno sin ningún sentido Lo hizo bastante bien de hecho Bastante rápido Porque creo que no le llevó Más de 15-20 segundos Y sacaron a su nodo otra vez a pista Y le dijeron Yuki No, no abras de RS No por nada Sino porque no se va a abrir Porque está pegado O sea Tú dale si quieres al botón Pero no te va a hacer caso Yuki no abras de RS Y así corrió Así corrió la última vuelta de la carrera Yuki Sunoda Evidentemente perdió la posición de puntos Estaba haciendo muy buena carrera Yuki Sunoda Y se quedó pues No sé si el ¿Qué posición quedó exactamente? 12 ¿No? 12 o 13 Quedó el 13 13 Yuki Sunoda Y bastante bien Si me preguntas a mí Porque al final Después de esa pérdida de puestos Poco más podía hacer el bueno de De Yuki Pero me hizo gracia La solución de Alfa Tauri Porque Es que era eso abandonar Era eso abandonar Y lo solucionaron ¿No? Y yo a lo que voy Es que Me cuesta creer Que ese problema Si lo tiene un Ferrari Si lo tiene un Red Bull Si lo tiene un McLaren Si lo tiene un Mercedes Si lo tiene un Alpine Yo creo que no le No le mando el mismo mensaje Yo creo que no le mando el mismo mensaje No lo sé No sé hasta qué punto Era de inseguro No lo sé Tampoco quiero Elucubrar cosas que tal Pero me cuesta creer Que a Hamilton Se le rompa medio Flap del DRS Y no le digan Y le saquen la misma bandera Me cuesta creerlo No sé por qué Ya me han mal pensado Creo que Es más fácil Por lo que sea Sancionar a Asuna Y a AlphaTauri Que a otros pilotos Pero bueno Como no lo sé Tampoco vamos a especular Ha habido situaciones En las que Hamilton Con elementos Medio desprendidos De alerón delantero No le han sacado bandera Negra y naranja ¿Por qué? A lo mejor Porque son menos seguros No lo sé No lo sé Evidentemente es verdad Que lo de Llevar ese flap Descolgado del DRS Podía provocar Que se descolgara Entre el alerón Seguramente Y provocara un accidente Yuki Sonoda Que yo lo entiendo O sea no No critico La decisión De la bandera Naranja y negra A Yuki Sonoda Critico El que creo Vale Y esto es una suposición Que no sé si se lo harían A todo el mundo Ya está Es lo único que quiero decir Yo creo que se entiende Y poco más Que decir de la carrera Yo que sé Aprobado justito Incluso suspenso Al final no hubo mucha emoción Por la poca emoción De la victoria Y tal Pero Yo es que me cuesta Aburrir me viendo Formula 1 Esto es algo personal Vale Entonces Suspensa la carrera Yo que sé No Porque al final Los abandonos Quieres que no Pues se marcaron bastante Y tal No No la suspendo Pero evidentemente Podemos estar hablando De la peor Del año Y es sorprendente Porque Baku Como decía No es un mal circuito Pero nada Esto es lo que hay Estos son los apuntes Espero que os haya gustado Os recuerdo que Hacemos más vídeos Durante la semana Y tal Ya sabéis como funciona esto Y que Gracias a todos Por verme un vídeo más Se nota mucho Que he cambiado el ángulo De la cámara hoy Está más alta O sea Creo que no se nota nada Lo digo ahora al final Por si alguien se ha dado cuenta Pero a mí me parece Que está increíble Vaya ¡Gracias!